¡Suscríbete! Pantera, vamos a quitar, quitar Campana Concha Vamos a darle Campana Concha a... Ya, ya que vamos a darle a nuestro Haunter, a nuestro Haunter, bueno No le olvido a mi Haunter, es nuestro Gengar, bueno, objeto Dar, vamos a darle lo que es la... ¿Qué llevaba? Campana Concha, sí, a Luxray Lo voy a dar lo que es El imán que decía Que era potenciador de ataques de tipo Eléctrico, así que vamos a darle Y a O.C. vamos a darle algo Objeto, dar Voy a darle el huevo suerte Bueno, para que suba de nivel Si es que sale a combate Y aquí sí Nos vamos a ir de lleno a lo que es El primer mando Bueno, estoy un poco nervioso, pero bueno Espero no fallar en nada Espero no cometer muchos fails, y aquí está Alecran Vamos a ver qué nos dice Hola, te doy la bienvenida a la Liga Pokémon Soy Alecran, del alto mando, encantado de conocerte Bueno, deberías saber que Soy un gran amante de los Pokémon de tipo bicho Estos Pokémon son desagradables A la par que hermosos ¿Quieres saber por qué lucho en esta sala? Porque quiero llegar a ser perfecto como mis Pokémon bicho Venga, comencemos Bueno, 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 aquí sí Esta es la decisiva Bueno, estas son las batallas decisivas Creo que puse las animaciones de batalla Sí, sí lo hice, sí lo hice Bueno, esto sí no voy a poner nada de turbos Así que bien, prepárense para luchas lentas Lentas, lentas, un poco tediosas Pero bueno, ya está, eso es lo que hay Muy bien, saca a Dustox Dustox, Dustox Dustox, creo que no es de tipo volador Creo que es bicho veneno, bicho o algo así Así que vamos a hacerle Bomba Fango Vamos, Bomba Fango Zumbido Bueno, lo debemos aguantar muy bien Ya que Zumbido es especial, como vieron Vamos, Bomba Fango Así Vamos a ver qué tanto de daño le hace Está a nivel 53 Muy bien Bueno, lo hizo razonablemente Vamos a hacerle otro Bien, ¿a cuál cambia? Ojalá no cambie su gracia No, a Butterfly Bueno, nos predijo muy bien Butterfly es tipo volador también Así que vamos a fallar el Bomba Fango Muy bien, muy bien A ver Vamos a hacerle Surf ¡Ah, mierda! No recordé que tengo las gafas elegidas No recordé, no recordé Bueno, bueno Bien, es de tipo bicho volador Bicho volador Vamos a sacar a Panterita Vamos a ver qué tal nos va Vamos a hacerle eso rapidito un poquito Bien Bien, intimidamos esto Creo que no va a ser de nada útil A ver, vamos a ver qué nos hace Bola Sombra Bola Sombra Vamos a ver qué tanto de daño nos hace A ver, no nos hace nada Prácticamente nada Vamos a hacerle Chispazo Y creo que debería estarle Haciéndole One Hit KO A este Beautifully ¿Beautifully? Beautifully se llama, ¿no? Mariposa Bella Algo así O Vuelo Hermoso Algo así Creo que significa su nombre Ya está Es de tercera generación Bien Gery ganó puntos de experiencia Panterita también Bueno, ya está Dustox 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 Bueno Dustox Dustox Bueno, es el mismo Vamos a sacar otra vez a Gery Y plano Kami Vamos a hacer esto un poquito rápido Saca Dustox rápido Muy bien Vamos a hacerle Bomba Fango Doble equipo Bueno, vamos a ver si es que lo evitas Vamos a ver si es que lo evitas Subo elevación, obviamente Vamos a ver Bomba Fango Bien Bien, 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 bien Gery Este sí que es otro Era Two Hit KO Pero bueno Decidió cambiar Y ya está Muy bien Nos lo cargamos a dos ya A dos Pokémon Bueno, como ven ya mismo subo a nivel 58 Porque, bueno Está muy bien Están muy altos de nivel también Estos Pokémon del primer entrenador Y ahora no leí que iba a sacar Bueno, me voy a quedar aquí ¿Qué va a sacar? Hercules Mierda Perdí un turno Perdí un turno Por no leer Perdí un turno Por no leer No es tipo Bicho, lucha Vamos a No Esperen Vamos a sacar a Hunch Crow Espero no me mate Bueno, no, no creo que me mate Vamos a sacar un poquito rápido esto Roca afilada No Por favor, resiste Resiste, resiste Resiste, resiste Resiste, resiste Resiste, resiste Por favor, por favor Bien Nos ganaba No nos gana en velocidad Tenemos Somos Somos tímidos Naturaleza tímida Bueno, sacamos también Cuatro, tres niveles Vamos a hacer el vuelo En efecto Bien, 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 bien Bien, ahí está Bajo un brío No hay objetivo Y con este vuelo Debilidad por cuatro Así que este no va a aguantar Por nada Mirá, vamos a salir un poquito rápido Ya está Muy bien Muy bien Hunch Crow Es la polla Bien, quería el 58 Que está muy bien Muy bien Ya está Ya, Bespikwin 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 Sí, voy a cambiar a Bespikwin Por Luxray Sí, creo que no tiene nada Que nos pueda dañar A nuestro Infernet Porque además Somos muy rápidos Con un Invite Igneo Lo Lo tumbamos Hacia Bespikwin Ya mismo lo vamos a pasar Creo que vamos a pasar Tres líderes En este episodio Pero bueno Está muy bien Que pasemos tan rápido Invite Igneo Ya está Bueno y por Recoil Igual no me importa No me importa Vamos a ir un poquito rápido Hacemos muy agónica La muerte de Bespikwin Como ven nos quitamos Casi el 75 El bueno El 25% de nuestra vida Creo que es Claro Es un tercio de vida Que te quitas Por el Invite Igneo Bueno va a sacar A Drafion Este Drafion Es un problema Así que bueno No sé a cual sacar Drafion 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 Es de tipo Veneno siniestro Así que bueno Vamos a sacar a Gery Ya que este también Tiene Ataques de tipo hielo Que es Cormillo hielo Algo así No me quiero arriesgar Con mi Con mi Ibaneums Vamos a darle Bomba Fango Bomba Fango Dajo aire Bueno no nos quitó nada Bien Oh di un solo golpe Muy bien One hit K.O. Está muy bien Gery 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 Estás hecho Un troll Gracias a toda la habilidad El Pokémon de tipo bicho Espero que sepas Lo que debes ver En la Liga Pokémon Bueno Como tienes Bueno No No me dice nada Nos da mucha plata He perdido con los Pokémon bicho Más hermosos y fuertes No ha sido lo suficientemente bueno Va Habrá que volver a entrenar Vamos allá No estoy equivocado En fin Ve a la siguiente sala Otros tres entrenadores te esperan Todos más fuertes que yo No creo que ahora Ya cuando le ganamos a este Creo que ya lo derro Le derrocan Del alto mando Ya creo que se va Se va Te vas Te vas Bueno 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 Ya está Voy a curar Voy a curar Voy a curar aquí Voy a curar Si no me olvido Ah muy bien Ah Donde están Hiperpociones Vamos a darles Hiperpociones A Honchkrow Otra hiperpoción Bueno Era de comprar Pociones también Para no gastar Muchas hiperpociones En balde Acá arriba ahí Ah no No hay Ah Que hago Que hago Ya que tenemos Hiperpociones 14 Así que Bien Vamos a darle A todos A Gery No le voy a dar Porque tenemos Recuperación Así que bueno El segundo De que es De que tipo es Es de tipo tierra Vamos a ver Vamos a ver Bien Voy a empezar Tenemos Para tipo tierra Tenemos solo dos Con trincantes Que son estos dos Así que voy a empezar Con Gery No sé con que Pokémon empieza Pero bueno Vamos a ver Con que empieza Vaya vaya Eres muy adorable Pero también tienes Estos puntos débiles Jeje Soy Gaya Lo mío son los Pokémon De tipo tierra Todo listo Para demostrarte Lo que Has aprendido Bueno Demostrame Lo que has aprendido Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que nos da Gaya Gaya se llama ¿No? Alto manda Alto mando Gaya Quagsire 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 Vamos a hacerle Un tóxico Intoxicamos Y bueno Ya estamos Más seguros Que va a morir Pero Bueno Tormenta de arena Esto no nos hace nada Porque también somos Vamos a recuperarnos Somos de tipo Tierra Mierda Creo que le voy a quitar Las gafas elegidas Porque no me está yendo Nada bien aquí Sí No me está yendo Nada bien aquí Vamos a sacar a Slayer Ya que Doble equipo Bueno Bueno Muy bien Que haces doble equipo A ver Vamos a hacerle Este Quagsire Es bien defensivo Especial Así que nos va a aguantar Muy bien Bola sombra Hola Hola No Ah bueno Fue crítico Bueno Está OP Nuestro Slayer Además con su Campana Concha Se está curando Muy bien Muy bien Estoy muy satisfecho Con lo de Gengar Bueno Que ya saben Todo lo que pasó Con este Gengar No leí otra vez Que iba a sacar Así que voy a seguir Con Slayer Y Poudon Mierda Mierda ¿Qué le puedo hacer Al Poudon? Ese sí que es un tanque 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 Vamos a hacerle Maldición Que vaya muriendo Lento Lento Y lento Y lento Maldición Bien Ahí la truinta De arena bestia Bueno Me está golpeando Un poco Bueno Como ven El Poudon Ya se comienza A A ser víctima De la maldición Bien Ahora no sé A cual sacar Me voy a sacar Slayer Ya que tengo Vamos a ver Espero que no me haga No me haga Un terremoto Maldición Bueno 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 Se está subiendo Velocidad y ataque Velocidad y ataque Sí Bueno No me va a ganar En velocidad Ahora Es demasiado lento Este Bueno Vamos a ver Vamos a ver Me quita Sí me quita Me quita Bueno Ya sé que va a morir Así que le voy a hacer Un Hierbalazo Ya que Es muy pesado Creo que es muy pesado Este Y Poudon Vamos a ver Sí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Diría más que Perfecto A ver ¿Qué va a sacar? Bueno Voy a pasar rápido Porque Winscash 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 A ver Winscash Es de tipo Agua Tierra Así que me voy a quedar Con Inflames Ya que Le ganamos en velocidad Así que vamos a ver Qué le hace Nuestro Hierbalazo Además creo que es pesado Este Winscash No sé Hierbalazo Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Baja 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 No Aquacola Esto sí me va a matar Me mata 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 Hola Mami Oh No Me mató Un Aquacola Bueno Está muy bien Está muy bien Bueno Otro Hierbalazo Le mato Pero vamos a ver Sí Hierbalazo En efecto Es Chuhit K.O. Así que está muy bien A menos que A menos que No No Mierda Qué maldita Cera Chuhit K.O. Cabezazos En este tipo Psíquico Bueno Primer caído Inflames Bueno Ya sabía que iba a pasar Esto porque Bueno Nuestro Inflames Infernet Es un poco Es un poco Débil En cuanto a Defensa Bueno Vamos a sacar A Slayer Vamos a sacar A Slayer Ya que Ay no Bueno Ya sabía que iba a ser eso Tajumbrío Oh Un crítico Está siendo Los rey de los críticos Además Ahora le vamos a atacar Por segunda vez Le vamos a hacerle un bola sombra Toma Toma ya Bien Bien Estamos muy veloces con Slayer Tenía una buena naturaleza Bien Está muy bien Bien Nos recubramos vida Con Camarconcha Que está excelente 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 ¿A qué le sobra? No sé qué le sobra Vamos a ver qué le sobra ¿Qué le so? ¿Qué te sobra? Por favor Sudo aguado Sudo aguado Sí Bien Vamos a sacar A nuestro Grass Grass Vamos a ver Que se brille un poco Nuestro Ibaneums Que tenemos terremoto Y bueno Ya saben lo demás Sudo aguado Terremoto Oh ¿Qué nos hizo? No vi No vi qué nos hizo Era un movimiento Prioritario Por eso Bueno No aguanta Sudo aguado Un terremoto De nuestro Garchomp Nuestro Garchomp Ibaneums Golem 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 Voy a seguir Voy a seguir Golem Golem No creo que aguante Un terremoto Vamos a ver Vamos a ver Baja 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 Oh la mierda No Terremoto Debo aguantarlo bien Debo aguantarlo bien Aguanta Aguanta Ibaneums Aguanta Aguanta Bien 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 Por la valla cidra Nos recuperamos la vida Estamos bien ¿Eh? Hacemos un poco Trolls Bueno Ahora va a utilizar Max poción O hiper poción Bueno Vamos por el terremoto Ahí está Las Las suciedades Del gente Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos terremoto Terremoto Muy bien Vamos a pasar un poquito rápido Esto porque me está demorando Oh Le dejamos al mismo Al mismo toque Al mismo toque Bueno A mi no me va a afectar Me sube creo que la velocidad Por la habilidad Velocidad O ataque No me acuerdo No recuerdo Vamos a darle demolición Ya no Ya No es tan sucia Para utilizar doblemente Hyper poción Ni nada de eso Ya acabamos con la Segunda Segunda Es Sí es segunda Bueno No quiero leer Bueno A ver que nos dice Eres impresionante Joder Me gustó como tu equipo Pokémon Y tú luchan como si fuerais uno Eso es lo que Los hace tan fuertes Bueno bueno Pause Bueno ya saben Todo lo demás Y así que bien Nos vamos Ah esperen 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 Tengo que curar Ya me quiero ir así Tengo que curar Bueno ya vamos a pasar un revivir A nuestro Inflames Que bueno Ya me temía que iba a morir En alguno de los gimnasios Algunos de los altos bandos Porque digo gimnasios Bueno Eh Hyper poción Slayer Otra hyper poción Inflames Ah Porción Vamos a ver A cuál le damos una porción A Garchón Bueno ya está Ah Bien vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De No recuerdo Qué tipo es Ah Bueno ya nos toca con Fausto Nos toca con Fausto Bueno vamos a darle A darle Fausto tiene No son todos sus pokémons De tipo Eh Fuego Porque solo tiene un Rapidash Y un Infernal Ah Bien Así que Bueno Creo que estos dos Nos van a venir muy bien acá También tiene Pokémon de tipo Normal Creo que sí Vamos a ver Eh tú He estado esperando tu llegada Impacientemente He oído lo que hiciste En Ciudad Marina Con Electro Conseguiste reavivar la llama De su pasión Qué otra cosa podría hacer Si no Entablar combate contigo Ah bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va Al tomando Fausto Bueno Saca sus rápidas Que no creo que sea Tan rápidas No creo que sea tan rápido Bueno Nos gana en velocidad Obviamente Está más que dicho Vamos a elezor Invite Igneo Va de lleno Ya por lo más fuerte A ver Aguantamos 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 Muy bien Aguantamos Con 18 Bueno Además fue un golpe Crítico Teníamos Un doble Un doble Eh Mierda Nos quema por cuerpo Llama No No tiene cuerpo Llama Pero bueno Esos son efectos Del Invite Igneo Bueno bueno Con ese sí Lo derrotamos A este Mierda Tengo nuestro Gery quemado Nuestro Gery Está quemado Quemadura Bueno No te mueras No te mueras Gery Gery Tú eres el más pro Bueno Ahora no sé Cual sacar Voy a prever Que va a sacar A Infernet Vamos a sacar A Ossie Infernet Por supuesto Infernet Hasta el nivel 61 Vamos a ver si le ganamos En velocidad No creo que le ganemos En velocidad Vamos a darle vuelo Invite Igneo Aguanta 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 Ossie Aguanta 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 Por favor Aguanta Aguántalo Aguántalo Muy bien Muy bien Muy bien Ojalá no tenga su misión O algo de eso No creo que tenga su misión Ultra puño No Bueno Ya está No Qué Asco Qué asco Fallaste Ossie Fallaste Fallaste Vuelo Falló Vuelo Falló Vuelo Falló Vuelo Vamos a prever Un ataque De tipo Lucha Vamos a sacar Slayer Oh Puño Trueno Mira Estoy prediciendo Mal Muy mal No se elevó La sombra Invite Igneo Por favor Aguanta Aguanta Slayer Aguanta 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 No Maldito Infernet Maldito Por qué fallaste Honchkrow Honchkrow Nos va Nos va a dar Mucha Vamos a sacar A Infernet Bueno Como dije Honchkrow Nos dio la mala suerte Aquí Vamos a hacerle terremoto Muy bien Le ganamos en velocidad Lo Uch Períamos Debía hacer esto Más pronto Bueno Bueno Eso es lo que hay Eso es lo que hay Bueno No debió fallar Ese Honchkrow El vuelo Si no Ya estuviéramos Cantando Victoria Tienen Lupuni Bueno Lupuni Tengo una sorpresa Para ti Aquí está nuestro Infernet No creo que sea Lupuni más rápido Que un Infernet No Vamos a darle Close Combat Y no aguanta Muy bien Crítico además Bueno Bueno Nos bajamos Las defensas Tanto física Como especial Subimos de nivel Al nivel 60 Muy bien Nivel 60 Está muy bien Ok Stilix 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 No Voy a seguir con Infernet Y a hacerle un Close Combat Creo que si va a aguantar Creo que son Two hit que yo Pero bueno Bueno Está a nivel 57 Vamos a hacerle Close Combat Close Combat Vamos a pasarle un poquito Rápido Esto Mierda Aguantó 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 ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Terremoto Ya tenemos bajados Por dos Día soleado Día soleado Mierda Bueno Día soleado Muchas gracias Bueno Aunque Indite No me voy a hacer daño Otro Close Combat Y ya está No sé por qué hizo Día soleado Ya que Ya no le sobran más Pokémon de tipo fuego A Fausto Bueno Drifling 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 Es de tipo Volador Fantasma Fantasma Volador Así que vamos a sacar A Panterita Vamos a sacar Luxray Luxray Dale con todo Por favor Drifling Creo que este es el último Puede sentir Manolade Le intimidamos Ya que eso Bueno Esto no iba a importar Vamos a hacerle Triturar O chispa Triturar Ya que recibe Stab Vamos a hacerle Chispa Chispazo Bueno Chispa A ver Vamos a ver No creo que le matemos Ya que tiene buena defensa Especial Este Drifling Vamos a ver Baja Lento 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 Bien No le matamos Estamos al mismo nivel Doble equipo Doble equipo Bueno Bueno Día soleado Bueno No vamos a hacer ningún ataque De tipo fuego Así que no vamos a estar beneficiados En nada Invite Ineo No me gusta mucho Ya que Bueno Tiene mucho recoil Triturar Y esto si Que es Mierda Nos va a bajar Creo que tiene la habilidad Resquicio Este Drifling Y nos va a bajar Casi el 75% De nuestra vida Si Pantera fue herido Por la habilidad Resquicio De Drifling Si ahí está Bueno Ya nada Bien Ya estamos aquí Ya creo que lo ganamos O no Bien Ganamos a Fausto Bien Si 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 No me esperaba esto Bueno Es fantástico Bueno No voy a leer No voy a leer Así que vamos a pasar los otros Vamos a ver que nos Que palabras tan profundas Nos está diciendo Fiu Me has dejado Hecho cenizas Ya derrotamos a Fausto Que es el tercer Alto mando Ya nos toca Creo que se llama Delos Algo así No recuerdo su tipo Eso es lo malo Bueno Vemos que Nos mataron a dos De nuestros seis Pokémon Vamos a revivirlos A los dos Específicamente Muy bien Otro revivir Para Gengar Muy bien Vamos a darle Hiper Restaurar todos Restaurar todos Vamos a darle Restaurar todos ¿Cuál estaba quemado? Bueno No Gery estaba quemado Pero murió Vamos con las hiper pociones Mismamente Slayer una A nuestro Hunscrow Otra Y a nuestro Gery Otra Mismamente Otra poción También podemos darle A Panterita Bueno ya está Para el último Para la Campeona Cintia Eso sí que va a ser Un poco más Pesada Bueno Vamos a ver Qué tal nos va Y qué tal Cómo nos apañamos Bien Este es Delos No recuerdo Creo que es Psíquico Su Psíquico es No recuerdo Su tip No recuerdo Me van a odiar Pero bueno No recuerdo No sabe cuál está el primero Gery está el primero Bueno Gery estás muy bien ahí Bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué tal nos va Ah Has llegado justo a tiempo Acabo de terminar De leer un libro Permíteme que me presente Soy Delos Es el de tipo psíquico Bueno Pokémon de tipo psíquico Debe ser Psíquico Debe ser bueno Tengo que admitir Que hayas conseguido Muchos llegar hasta aquí Dicen que soy El más fuerte del alto mando Me temo que tendré Que esforzarme contigo Para mantener Esa reputación Ah Bien No me esperé Un Pokémon de Un alto mando De tipo psíquico No recordé Que era de tipo psíquico Mierda Vamos a ver Vamos a ver Qué tal nos va Mr. Mine Mr. Mine Vamos a envenenarlo Mira Debe quitarle Las gafas elegidas A Gery Vamos a intoxicarlo Ya está Psíquico 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 Ya está envenenado Así que bueno Ya estás condenado A A tu muerte Bien Ahora sí No sé qué sacar Voy a sacar a Ossie Previendo otro Psíquico Vamos a ver Reflejo Mierda Defensa física Buena predicción Maldito Buena predicción Tajo un brío Pantalla de luz Bueno Este es el El típico El típico ¿Cómo es? Reflector 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 ¿Cómo digo reflector? Bueno El que pone las pantallas Y todo eso Para el resto de su equipo Tajo un brío Ya está muerto Maldito Restaurar todos Suerte que dice Tajo un brío Bien Un golpe crítico Ahí está su habilidad Ahí está la habilidad De Ossie 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 Bueno Medi-chan 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 Bueno Medi-chan Me sigo Seguir luchando Hacerle un vuelo Espero Ossie Que no me des mala suerte Y no falles Espero que no falles Vuelo Vamos a ver Tendrá Tendrá Movimientos prioritarios Vamos a comprobar Vuelo Muy bien Muy bien Ahora sí Ossie No espero que falles Por favor Me echan puño Drenaje Bueno Eso no nos importa Porque estamos en el aire Vamos Oh sí Bien 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 Muy bien Muy bien Vamos Baja 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 Hola Qué defensivo especial Este Puño hielo Puño hielo Vamos a ver si lo aguantamos Espero que no me congele O algo así Por favor Por favor aguanta 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 Ah Ya sé por qué no le bajamos Ya están puestas las pantallas Pantalla de luz Bueno Vamos a ver otro Vuelo Eh Sí Me extrañó Me extrañó mucho que no le bajáramos más Así que es True hit KO Puño drenaje Bueno Vuelo Espero que no falle Bien Ya se fueron las pantallas de luz Así que Bueno Ahora sí No me debes fallar Vuelo Oh sí Por favor Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está Bueno Perdóname Oh sí Perdóname Pensé que eras un poco débil Pero bueno Eh Sube al nivel 58 Nos dio una barbaridad de puntos de experiencia Está muy bien Ataque 3 Velocidad 3 Bueno Alakazam 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 Bien Alakazam Te tengo una sorpresa con Slade Que no No creo que nos gane en velocidad Además soy Naturaleza Que naturaleza Soy tímida creo Algo así Vamos alakazam A ver Bueno alakazam Se nos puede estar Destrozando solo con un psíquico Pero vamos a verle Golpe umbrío O bola sombra Bola sombra recibe stab Así que vamos con bola sombra Vamos a ver Bien 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 Gengar Bien Vamos a ver Esperamos que le mates Baja 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 Muy bien Muy bien Muy bien Gengar Gengar Eres la polla Eres la polla Muy bien Excelente Gengar Eres un Eres un dios De la velocidad Bronson Bueno Bronson Te tengo algo para ti Bronson Vamos Inflames Hacerle un invite ignio Y este No debería aguantar Bueno Si es que nos aguanta Nos está matando a otro Otra vez Con un psíquico Hacerle invite ignio A ver Vamos Infernave Vamos a ver Baja 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 Está en nivel 63 Ojo 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 Oh Mierda A ver Vamos a ver Que hace Que hace Que hace Que hace Vamos a ver Bien Que tiene Vaya sidra Si Vaya sidra Paz mental Creo que no te va a servir De nada Un paz mental En estas alturas Del tiempo Otro invite ignio Y ya está Muerto Maldito Bronson Suerte que Utilizó la vaya sidra Si no Ya utilizara Un Restaurar todo Bueno Alguna De este tipo De cosas Y bueno Se restauró la vida Hasta el nivel La vida amarilla Y bueno Podemos acabar Con este Girafari 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 Bueno Girafari Es tipo Normal psíquico Algo así Normal Claro Normal psíquico Normal psíquico Vamos a ver Vamos a sacar A Ossie Ya que está ahí Ya que recibimos Stab Con los ataques De tipo siniestro Girafari Girafari No nos va a ganar No nos va a ganar en velocidad Un girafari Está en nivel 59 Nos saca un nivel Pero no nos va a ganar En velocidad Vamos a ver Tajo un río Ahí está nuestro Ossie Tan rápido Como el viento Muy bien Tajo un río A ver Vamos a ver Qué daño le hacemos Además es tipo normal Puede que aguante Puede que aguante A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y ahí está Muy bien Bueno crítico Crítico Ya no me estoy Ya me estoy volviendo loco Con los críticos De Ossie Bueno bueno Está muy bien Que haga críticos Estás muy bien Ossie Aquí Con tus críticos Bueno Has ganado alto mando De los Hasta la próxima Ya veo Así que No insiste los otros No voy a leer Enhorabuena Has derrotado Al alto mando Pero esto No significa Que hayas acabado Con la liga Pokémon Aún queda la campeona Y te aviso La campeona Es mucho más fuerte Que el alto mando Ya puedes seguir Cruza esta puerta Y llegarás A la batalla final Bueno Esto sí que me da Un poco de miedito 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 Vamos a ver Bueno Aquí voy a curar Bueno aquí voy a curar Ya que después No sé qué pase A ver Vamos a ver Hiperpoción Restaurar Todos demos Porque bueno Restaurar Todos tengo 21 Vamos a darle A Hunchcrow Ya está Pasarle rápido esto Infernape Gastrodont Y demole Una Hiperpoción No Vamos a darle Bueno no tengo nada Para Voy a Voy a equipar La valla sidra A los que me faltan Valla sidra Valla sidra Valla sidra Porque esta es La última lucha Esta es la última lucha Vamos a darle Ah Bueno 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 Quería equiparla Valla sidra No Quería equiparla Es dar No es usar Bien ya Lleva la valla Valla sidra Bueno Ahora sí Ahora sí viene La batalla decisiva La batalla final Vamos a ver Qué tal nos va Y ahora creo que Va a ser la conclusión De nuestra serie De Pokémon Bueno Vamos a ver Vamos a ver